¡Suscríbete al canal! 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 A ellos se le pegaran los trañeres Y no, ¿eh? No, todos andan muy shh Yo ya hasta digo ¿Tengo que ser el chavo del ocho? Yo también digo que la chingada ¿Y ahorita están promocionando algo sencillo Ahorita que ya retomaron este disco ¿O están en proceso de hacer otro disco? Las dos cosas sí Pero, hermanos, pueden ver un poquito de la información Híjole Bueno, sí, ya hay un material grabado Que está muy bueno De hecho, eso es lo que me motivó bastante a unirme ellos Porque es una fusión de ritmos, ¿no? Como tal, no hay una banda ahorita en México Bueno, que había escuchado Que se preocupe como por alcanzar a todo cierto tipo de gente Bueno, más bien a todo tipo de gente, ¿verdad? Ya sea ska, reggae, rock, cumbia, funk, bossanova Entonces, Luciana fue por lo que me atrajo Porque tiene una fusión de ritmos increíble, ¿no? Bastante extensa, más que nada Eso me llama mucho la atención Y sí, hay otro disco en camino Es una sorpresa Va a estar bastante, bastante genial Es como una... También fusión de ritmos, obviamente Pero ya con rolas que nos gustaban de chiquitos, ¿no? Ahí tenemos unas de cri-cri Unas de cepillín O sea, lo que vamos a hacer es agarrar los covers Pero en este caso, como nosotros las vamos a arreglar a nuestro... A su estilo, a su estilo Luciana Se le llama adaptaciones Entonces, lo que comentaba aquí el salmo es que Vamos a meter rolas Vienen rolas desde cri-cri, desde cepillín O sea, vamos a agarrar los covers que todo mundo cobre Entonces, estamos aquí metiéndole un poquito Todo lo que tiene que ver con nuestra... Pues, como dice aquí Nuestra niñez, nuestra infancia A lo mejor había una rola que le gustaba un buen a tu jefa Y es sobre de esa, ¿no? Vamos a ocuparla Pero con nuestro estilo, imagínate Un... Un... Este... Discos, homenajes Puede quedar algo Luego quedan las canciones Las adaptaciones quedan muy padres Que luego mejor que las propias No, las originales Bueno, la de cepillín sí de plano Sí nos quedó más chida Ah, pues sí No, y fíjate que sí hemos saltado una que otra Sobre todo ese de cepillín La gente se prende bueno Es un sky, imagínate Entonces, está bastante padre Y quisimos darnos este gusto Porque a lo mejor vengo un poco Oye, pues están promoviendo La música original Y cómo que van a ser covers O adaptaciones No de la música que existe, ¿no? Es un gusto que quisimos darnos Porque nosotros, este... Nos grabamos Somos, este... Independientes Te digo, Luciana Records Es nuestra productora Entonces, quisimos darnos ese gusto Y saber qué sale, ¿no? Y seguir haciendo música nueva, por supuesto Exactamente ¿Y presentaciones? ¿En dónde han estado? ¿Dónde van a estar? Ok, mira Hemos estado, pues ya en bastantitos lugares Desde festivales Feria del Pueblo En explanadas En bares En fiestas particulares Te mencionábamos Que tuvimos que parar Un poquito Un tiempo Y, este... Obviamente, pues Toquines también Nos enfocamos A estar presentes En entrevistas Y en espacios Como aquí en los bizcochos Que agradezco nuevamente Que agradezco nuevamente Y más que nada Entrevistas Ahorita ya tenemos un poquito De eventos ya amarrados Vamos a estar en CEU El 19 de agosto Es un viernes Ahí por ahí Les pasaré en el Espacio Bigotes. Preciosísimas. Sí, un saludo para Marcela Brown, es de Chema Link, es un evento muy importante, ya empezó desde el año pasado y este evento es para promover el que si toma, no maneje. Es algo muy importante entre los jóvenes universitarios, bueno en general no, pero realmente se maneja ese espacio. Vamos a estar ahí y hasta septiembre tenemos otro evento, ahorita como ya estamos bien amarrados, pues hay que machetearle para que salgan más. Pues ya es para ustedes, si regresamos, ahorita nos vamos a un corte y regresamos y nos platican un poquito también sobre digamos como que esta disquera independiente, qué tan fácil y toda esta parte, porque hablar de música independiente híjoles, es así como que es difícil, entonces ahorita que regresemos al corte, pues que nos platiquen un poquito. Y sirve que le jalamos las orejas al que ya llegó. Sí, sirve que. Para variar le va a tocar bullying. Pues regresamos a los bizcochos de las ocho por Adrenalina Radio. Activando tus sentidos. Muy bien, ya estamos de regreso aquí con más de los bizcochos de las ocho. Y bueno, antes de seguir con la entrevista, déjenme mandar saludos a Oralia Chapiz. Buenos días, saludos a la banda desde Tijuana. Saludos a la banda Luciana desde Tijuana, los puso. Y Juan Carlos Vázquez, ya se conectó el señor, ya bien tarde, verdad, pero sin sueño. Buenos días, bizcochos, nos dice Juan Carlos Vázquez. ¿Para qué quieren mandar un saludo a Veracruz? Sí, yo le quiero mandar un saludo a mi sobrinillo de Veracruz, a mi cuñadita, por ahí que nos están escuchando. Un saludo a todos. A todos los que estén viendo. De los bizcochos de las ocho. De los bizcochos a las ocho. Bueno, ya que estamos con los saludos, ¿puedo? Sí. Oralia Chapiz me ganó, qué bueno que ya está conectada. Para Martina Mendoza, hasta Ciudad Juárez y para Jetsi Mishu también nos acaba de dar un like en la página. Saludos. Saludos. Saludos, saludos. Pues ahora sí platíquenos un poquito de cómo es. Ya llegó el cuarto integrante. Ah, por cierto, hay que presentarlo. Saludos. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué vendes? ¿Por qué tan tarde? ¿Ahora? ¿Cómo es? No tengo nada, disculpa, pero ya que estamos, soy, me llamo Yetro, soy guitarrista de la banda, o sea, y llegó tarde porque el metro. Sí, a nombre de todos los guitarristas. No tenía donde estacionar su helicóptero, cabrón. Ah, claro. El clima. El clima. Y en Uruguay no tenemos helicuertos. Oye. Y la delegación no le quisieron hacer el paro, entonces. ¿Qué atenciones son esas para no ser? Ya no nos comentaron que venían en helicóptero, sino. No, lo movemos. Lo tengo que ver ahí en la ronda y ya de ahí se vino caminando. ¿Cuánto? Sí. Me lavaré una, este, una jalateadita. Ahí me lavaré. Pues platíquenos un poquito cómo es esta parte de, digo, ustedes están diciendo que son como sus productores, bueno, obviamente todos los independientes son sus productores, tienen como que su sello discográfico. Cómo es que nace, cómo es que van los golpes ahí, porque finalmente es una lucha. ¿Quién tú o yo? Si quieres yo platico. O sea, qué demonios. Que luego dicen que me apropio a los espacios. Ya, qué. Poder aquí. Mira, la verdad es que es súper, mucha gente dice, ay, no, es algo difícil y no tan padre, pero yo creo que es súper chido y te voy a decir por qué. Porque tú puedes hacer toda tu música a tu tiempo, con calma, a tu gusto, te puedes dar el lujo de sacar 40 canciones en tu propio disco. Este, no tienes ahí atrás ninguna producción que te esté dando duro que dale y este, mira, nosotros tenemos algo muy gracioso que el primer material que sacaba nuestro primer disco sonaba de una manera, y ahorita el que se van a quedar ahora, el que les vamos a dar, este, pues ya suena diferente. Bueno, suena igual, pero te voy a decir algo gracioso. Que se había grabado y de repente, a lo mejor en la fiesta estábamos escuchando, ay, canijo, ahí le falta un requinto, ¿por qué no lo grabamos? ¿Va? Y después se grabó ese requinto. Oye, no inventes, ahí le faltan dos trompetas, ¿por qué no las grabo? Total, que el primer disco, así, así, del primeritito que salió, que regalamos al de ahorita, pues ya viene más este... Canto música. Sí, sí, ya viene más cañón. Como evolución, ¿no? Entonces, está súper chido porque tú puedes hacer tus cosas a tu gusto, ¿no? Vas a tu tiempo y a tu dinero. Y de eso se trata, ¿no? Porque, bueno, como fan de las bandas, pues les pedimos ciertos cambios, porque hay que unos que se casan con su música y a veces, pues, un refresh, está padre, ¿no? Y aparte, por ejemplo, lo que comentan, ¿no? En caso de que una disquera, digamos, grande, ya tienes grabado tu demo, ya tienes grabado tu disco y generalmente, pues, es la promoción casi de un año de todo un disco, ¿no? Entonces, y ya si encuentras como que ciertos detalles, ya no hay manera de cambiarlo, ya se quedó así y ya te entregaste. Igual y lo puedes hacer como esos cambios cuando haces una presentación en vivo, pero ya en el grabado ya se quedó. Yo te lo comento porque anteriormente con la otra banda yo trabajé de manera profesional, estuvimos en disquera y sí es chido, ¿no? Porque, bueno, tienen equipo súper chido y mandan masterizar a Los Ángeles y, o sea, ya regresa tu material súper perro, ¿no? Como quien dice, pero sí es a base de un tiempo que están, este... Hay veces que muchas cosas no agradan y te dicen, ¿sabes qué? Pues ahí estaría bueno que le metieras mano, ¿no? A esto, de hecho, de plano acaban metiendo de mano a tus cosas. Entonces ya no está tan padre. Y aquí no, o sea, podemos hacer las cosas a nuestro gusto y también no nada más hacemos el disco de manera, o sea, del audio, sino también nosotros hacemos nuestros discos maquilados y toda la onda, o sea, todo es de nuestra cosecha. Todo ahí tú llegas a nuestra guarida y ahí están cosechándose los discos y... Envolviendo el filofán, todo, 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 todo lo hacemos nosotros. Es que digamos que sí están bien involucrados con todo y es que eso creo que se puede valorar más, ¿no? Porque a lo mejor dices, ah, sí grabé, si estás una discreta, sí lo grabé y todo, pero pues tú nada más grabas y ya lo demás ya sale de tus manos. Porque luego muchas veces es lo que pasa con ciertos artistas, ¿no? Les dicen por qué línea se tienen que ir y ya está ahí. Y tú ya no puedes meter nada porque finalmente ya te pegaste porque ya firmaste un contrato y dices ciertas cosas. Y en el caso de los independientes, pues pueden hacer lo que les esté gustando. Claro, y nadie mejor que uno, ¿no? Que ya sabe la idea y la intención con la que vas. Y como dice Tadeo, si somos bien antojados, pues ahora hay que meterle aquí tal, ¿no? Y también, este, a lo mejor hasta un poco atascados porque luego dicen, oye, ¿por qué 13 temas? Son muchos, ¿por qué no hicieron un EP? Porque de por sí batallamos para escoger los temas porque tenemos tanto, este... Contenido. Sí, exacto, tenemos mucho material, entonces se nos hizo difícil escoger los 13 y todavía quieren que le quitemos. Ya debería de ser un recopilatorio. Llevamos un disco y ya tenemos un recopilatorio. Exacto. ¿Cuántas canciones tienen guardadas así como en Capón? Pues este, varios decenas y luego fíjate que ahora los nuevos integrantes quiero hacer mención y reconocer porque están ansiosos porque aparte de lo que ya estamos trabajando que es el disco, ellos ya dicen, ya quiero lo nuevo, yo ya traigo ideas, yo ya quiero. Y fíjate que es algo bien padre aquí en Luciana porque a todos se nos da la oportunidad, digo se nos da porque Tadeo como compositor principal, arreglista y ahora sí que la cabecilla y en todo, sí nos da la oportunidad de meter opinión. Me están haciendo así como... Bueno, es que él es el... Estoy bien malada. En todo se necesita un liderazgo, ¿no? Él es el compositor de la mayoría de los temas. De este disco, digo la mayoría porque yo tengo dos participaciones en la letra de los temas, pero él hizo música, él hizo arreglos, este... Tenemos algunas otras opiniones pequeñas pero en su mayoría pues es él, ¿no? Yo quiero darle el crédito que tiene pero sí nos permitimos entre todos meter la cuchara y meter opinión y decirle, oye, pues ahora vamos a regrabar esto porque ahora está padre aquello porque todos, todos, todos de verdad traen algo que aportar y eso es muy valioso. Y son de estas nuevas ideas los que les van a ir dando como esta dirección hacia donde van, ¿no? Y la verdad es que no están como que casados también con cierto ritmo. Exacto. Y eso es como algo muy rico. Y todos traemos nuestra influencia porque fíjate, nuestra base es el ska, el rock y el reggae. De ahí partimos a... Pues traemos hardcore, traemos cumbia, bolero, tango, gozanova, norteño, disco. O sea, traemos mucho y un tema no se parece al otro. Entonces fíjate, la influencia de cada quien más toda la fusión que hacemos, pues... Hay mucho material para mucho tiempo. Muchísimo. Muchísimo. Un chingo. Un chingo. Hace unas semanas, bueno, hemos tenido grupos igual independientes que nosotros apoyamos 100% este tipo de música independiente, ¿no? Los bizcoches siempre apoyan este tipo de música. Pero hablando con las bandas, nos platicaban que como... Yo creo que como grupo independiente, su tirada en un futuro es llegar a ser... ¿Entrar a una disquera o producirse ustedes solos, seguir produciéndose solos? ¿O cómo se visualiza a Luciana en un futuro? Pues la tirada más bien es llegar a ser una banda de Warbit, un grupo de Warbit, que es así una conjunción de ritmos, de todos los ritmos. De hecho, platicando con Tadero desde el principio, nos menciona que el Warbit esperado es una función de ritmos, pero más tradicionales, ¿no? Como el son cubano, allá en Cuba obviamente, o aquí el son jarocho, ¿no? Entonces lo que buscamos, el objetivo es ese. Y pues la verdad no esperamos que una disquera nos apoye, la neta, y pues no la vamos a estar buscando. Tenemos, bueno, afortunadamente a Luciana TV también, que nos puede producir, nos puede catapultar, ¿no? Entonces no esperamos nada de ninguna disquería. No, ya, de plano ya, yo ya chambeé con... Ya sabes. Con la industria y no, no, para nada, no. Eso ya no funciona. De hecho, todas las bandas, todas las que conoces, la mayoría, este, trabajan ya de manera independiente. Aparte, este, ya aquí los pesitos son para ti. Sí. Y ya no se gana, como que... Ya es como todo momento para ustedes. Yo no voy a hablar mal, pero si vieras en regalías cómo te van, ¿no? Pero son iguales. Pero, a ver. No, 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 no. No, 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 no. Si ya llega alguna disquera importante que nos echara la mano, ya veríamos, ¿no? A qué acuerdo pudiéramos llegar, pero la verdad no nos interesa, ¿no? O sea, estamos trabajando súper divertido así, está muy chido así. Pero igual después ustedes podrían abrirle brecha a otras personas. Ah, de hecho. Fíjate que de hecho, sí, ahorita que lo menciona Germán y tomándonos la atribución, porque no lo comentamos previamente, pero nosotros como banda Luciana, pues sabemos y vivimos y hemos estado al tanto así, de frente a frente con lo difícil que es este medio, entonces nosotros decidimos hacer Luciana TV. Es un apoyo gratuito que se ofrece, perdón, a las bandas emergentes de música original, para bandas, para solistas, para mares, para quien quiera solicitarles, es un apoyo gratuito que se hace. Nosotros tenemos nuestro canal de YouTube, entonces les grabamos la entrevista. No hay conductores, ellos mismos dicen quiénes son, tocan dos rolas, los subimos, les digo es gratuito y así apoyamos al medio. Y también, obviamente de ahí se desprenden otras cosas, ¿no? Que es por la parte que entra un poquito de dinero a todo esto, porque todo cuesta. Pero sí, nosotros nos gusta mucho apoyar a, pues a todos, a todos, porque te digo, sabemos lo difícil que es y yo creo que esto lo podemos hacer bien grande, todos los medios independientes, lo que es las herramientas tan valiosas que es el internet, ¿no? Ustedes mismos lo viven y el alcance que puede tener, o sea, todos podemos hacer esto bien grande, ya nada de TV abierta, nada de la basura que va a dar la vida. Entonces podemos hacer algo de calidad, ¿no? Si hacemos la sinergia que se debe. Mientras no le meta mano el gobierno y quiera regularizar todo esto. Sí, porque eso está creciendo en pasos adelantados. Ahorita les vamos a pedir que no hablen tanto. Por favor. A ver, pero no se quise decir que no es un montón de... Para venir a reforzar el bullying que me hacen, porque me hacen bullying ahí donde los ven. Ahorita entre mujeres nos detendemos mucho. Montoneros, ¿no? Muchas gracias, chicos, la verdad, por haberse desmañonado. Sabemos que luego las bandas de rock viven de noche. De hecho, casi todos nuestros viviendas viven de noche. Este, ya nos vamos, nada más, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Dónde los podemos seguir? ¿Fabies sociales? No lo voy a decir yo, diga algo. ¿Facebook Banda Luciana? Que hable el... Ah, sí, yo me pregunto a qué vino. A dormir, por eso se puso a los dedos. Que no diga todo. Por llegar tarde, que no diga todo. Sí, a ver, nos pueden encontrar, por favor. ¿Facebook le dijeron? ¿Bueno? Banda Luciana. Este, en YouTube, Luciana TV. Ay, no. Viene bien dormido, viene bien dormido. Mira, nuestra página es www.lucianoficial.com Facebook es Diagonal Banda Luciana. Ajá. ¿Sí? Estamos también para que escuchen nuestras rolas en SoundCloud. También es Diagonal Banda, yo en medio, Luciana. Búsquenos como Banda Luciana, porque no sé en qué momento nos pusieron Banda Luciana, aunque nos llamamos Luciana. Entonces, pues, si no nos ponen Banda Luciana, no nos van a encontrar. Pero no tocamos tambora y carnalizadas. Fierro, pues. Y nos falta... ¿Y qué me falta? El SoundCloud ya, el YouTube, el Facebook. Ay, bueno, en nuestro canal de YouTube, igual, YouTube Diagonal Banda Luciana. Y el Twitter ahorita no lo estamos manejando porque nos da muchísima flojera. Ok. Ya son muchas cosas. O sea, algo súper rápido. Les recuerdo, estamos buscando tecladista, alguien que se postule, que quiera. Ya saben, ahí en redes, ahí nos encuentran. Perfecto. Otra cosa, si puedo añadir a toda la banda de CU, que tengo por ahí varios carnales, los espero el 19, el 19 de este mes. Los vamos por ahí, por favor. En él, bigotes. En espacio bigotes. Espacio bigotes. Perfecto. Pues vámonos a un corte y regresamos ya para despedirnos a los videos, los bizcochos de las 8 por Adrenalina Radio. Activando tus sentidos. ¡Uh! ¡Uh! Despedirnos. Good job. Good job. Good job.